Pensaba que lo que me había pasado no era realidad, era como un sueño, ya cuando quise agarrar mente, ya no me podía levantar. Gracias a Dios por tanta ayuda de tanta persona que de buen corazón me pusieron placa y ternil. Yo pensé que usted vivía con doña Alba, no, yo soy aparte, yo tengo mi costumita de aparte. ¿Cómo se llama usted? Yesenia, casi fue como un sueño en la hora de que nos tocó eso. Fue milagro de adiós porque yo andaba con una niña de seis meses y a ella no me le pasó nada, sino que el golpe solo fue para mí, porque no crea que a mi niña le hubiera tocado esto y ella no estuviera viva. Bueno, ahí tenemos a doña Alba que sigue sacando las papas, una para ella y la otra es para doña Eva, si lo malo que no está. Anda por el pueblo, me dice. Sí, por el pueblo anda. Bueno, me dice doña Alba que don Pablito volvió a ir a pescar y agarró bastante don Pablito. Sí, mire que agarró bastantito. Sí, le mandaron un video a usted, pero a mí que ya no lo... ¿Sería que no se fue? No fue más bien. Sí, eso fue. Sí. Agarró bastantito. ¿Va en lo seguro allá? Sí, o lo agarró el mambo. Oye, qué bueno. Ahí estamos viendo, amigos, la cantidad de papas que le da ahí a doña Alba, una paella de doña Eva, la otra de ellas. Ya le entregamos a doña Marta, le entregamos a las hermanas Quintanilla, le entregamos a doña Gerarda. Y así pues seguimos entregando papas gracias al patrocinio de Antonio. Quiero decirle a doña Alba que Antonio de la Esperanza Intibucá me regaló unas papas y yo le dije que íbamos a repartir a nuestra gente. Y gracias, Antonio, usted está recibiendo papas. Así es. Entonces ya vamos a escuchar en unos momentos a doña Alba que va a saludar a Antonio por haber donado papas, ya que así ya no las compra. No, ya no, mire, ya ese gasto se puede hacer cuando se compra un café. Exacto, entonces me gustaría que le diera un saludo a Antonio por las papas. Bueno, hay muchísimas gracias, le dice a él que se acuerda de nosotros y que hemos recibido por esta tarde, vamos a comer fritos. Para comer, y se han escuchado también. Sí, también, así se hace. ¿De todas formas? Sí, de todas formas. Sí, exactamente. Así que ahí están las palabras para Antonio, que el día de hoy pues doña Alba lo está saludando, ¿verdad? Sí. Sí, porque este amigo tiene cantidad de papas, pero como usted sabe que hay personas que aunque tengan, no, no dan. Pues sí, le daré voluntad. Así es, de voluntad, de voluntad. Exactamente, así es que. Si a que no lo conocen a uno, no le dan también. Me dijo Antonio, ediciones con usted en los repollos, viene Matre también. Ah, también, ¿verdad? Pues sí, vamos a repartir repollos. Pues sí, también, sí se puede. Ojalá que me diga que sí, puede ser. Ah, pues sí. Sí, exactamente. Miren Dios que no, diga que no. Sí. Y esta otra amiga es hija suya. Pues sí, es hija de este aparte. Pues sí, como ella nunca nos ha salido en los videos. Venga, salga aquí en el video entonces. Que salga, porque todo modesto le es pena, dicen. ¿Y es que le da pena a usted o qué? Sí, así un poco. Es que fíjese que, por ejemplo, doña Eva, como ella no anda con pena. No. Miren, le vienen sus cositas. Sí. Yo pensé que usted vivía con doña Eva. No, yo soy aparte. Sí. Yo tengo una chiquitita ahí aparte. ¿Cómo se llama usted? Yesenia. Ajá. Sí. Yesenia, ella también es hija suya. Sí, es hija mía, fue la que tuvo el volcamiento. Ah, sí, ¿verdad? Sí, miren, miren, como lo tiene aquí, miren. Casi le cortó el brazo. Sí, casi por poquito, pero gracias a Dios. ¿Para el hueso? No, el hueso no me lo tocó, ojo fue toda la carne que me voló. Sí. Qué cicatriles. No, madre mía, fue grande, miren, que solo fue así lo que le quedó prendido y aquí y todo estaba despegado. Sí. Pero como Dios es poderoso. Qué dolor, no, a ver. Sí, fue terrible, casi fue como un sueño en la hora de que nos tocó eso. O sea, cuando usted se hace, se accidentó, se desmayó o no? Sí, yo cuando desperté inconscientemente, pensaba que lo que me había pasado no era realidad, era como un sueño, ya cuando quise agarrar mente ya no me podía levantar, porque no tuve tres facturas de pelvis. ¿También? Sí, no me podía, yo quería levantarme. En la espalda dice. Sí, en la espalda aquí ando, gracias a Dios por tanta ayuda de tanta persona que de buen corazón, me pusieron placa y tornillo. Quiero decirles amigos que ella fue una joven que tuvo un accidente, verdad? Y gracias al apoyo de muchas personas, se logró hacer esa operación. ¿Cómo cuánto le costó esa operación? Este, fueron cinco mil dólares. Sí, algo así. Le salió cara. No, hombre, si estuviera haciendo por la gente de allá, usted los Estados Unidos, porque ella está viva, si no, si no, si no, si no, fuera quedado paralítica. La muriera en silla de ruedas. Sí, ni a su época no mire que esto, quizás si iban a cangrinar, pues si es que no se podía moverlo. O sea, que era de emergencia. No, hombre, viera, si toda doña Elia y todos los que unieron a verla, la miraron como estaba. Sí, hombre, vieja, por la ayuda de Dios que está en casa. El accidente es una cosa seria, hombre. Sí, por la gente que está en Estados Unidos, Dios que está encalentadito. Dele gracias a ellos a los que están viendo, porque algunos de los que están viendo, tal vez colaboraron. Sí, muchas personas que realmente yo nunca conocí, ellos me ayudaron y nunca pude rindirle gracias, pero yo siempre, en todo momento, día y noche, siempre pido por ellos. Entonces, dígales ahorita que gracias, porque yo sé que muchas de las personas que colaboraron, las están viendo. Pues muchas gracias a todas aquellas personas que me ayudaron en aquel tiempo que yo no me podía levantar, gracias a ellos que hoy ya puedo caminar y muchísimas gracias por todo. Fue tremenda la caída. Fue terrible. Acá vamos a voltear un poquito para que vean la cicatriz, uff, si es que fue grande eso. Sí, fue milagro de Dios, porque yo andaba con una niña de seis meses y a ella no me le pasó nada, sino que el golpe solo fue para mí. Sí, porque no crea que a mi niña les hubiera tocado esto y ella no estuviera viva, pero gracias a Dios, solo fue para mí el golpe y a ella no le pasó nada. ¿Y usted, doña Alba, cuando le dijeron si accidentó su hija? No, hombre, yo no pude ir porque mire que todos se fueron y como esta estaba más pequeñita y como si iba a ir un montón allá, entonces me quedé yo y ese fue el papá. Pero ya cuando el papá llegó, ya se la habían llevado ya. Ya la llevaban de emergencia para barrio y de barrio le dieron para San Miguel. Sí, no, hombre, o sea, como dice ella, por la gente que está en Estados Unidos. Es un milagro que está. Es un milagro que ella está. Y si no, como dicen, que Dios nunca se ampara a nadie. Si, hombre. Si, no, si a ella le quedaron los pedazos de pellejo, usted trabados en la, en la, en la, en la perga. Dije de, 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 de la casa y aquí abajo. ¿En el cercado? Si, en el cercado. Le quedaron los trucos de pellejo, mire. Yo fui como a los cuatro días, no, hombre. Y estaba un pedacero de pellejo, como quedó trabada ahí. Si. No, hombre, viera. Y ella lo que no aguantaba era de aquí, mire. Si, por, por esa operación que le hicieron. o sea que eso era de emergencia de emergencia y uno de pobres tiene que dónde pero gracias a dios los hermanos de ésta también de ldl de las gracias a ya los que lo están viendo porque sé que muchos de los que colaboraron están viendo ya ella dio la creación desde usted a la gracia de ellos como madre que sí pues yo soy la madre de ella y así yo todas las noches me levanto y me acuesto pidiéndole a dios que no los tenga alentadito porque por ellos está ella y si no no estuviera mirando a ella como estaba siempre lo mismo ya agradecido con dios y la virgen y ellos que los ayudó toda la gente que está mirándome nunca había logrado estos momentos de pedirle ahora estoy bien de gracias pues sí entonces a las personas que nos están viendo si alguien cuando quiera donar ahí para don pablito y quiere hacer una donación aquí para la amiga que nuevamente le para el nombre para los que vienen llegando ahorita yesenia vaya ahí está yesenia si alguien que apoya don pablito a doña eva y me dice llévele algo también a yesenia pues nosotros lo traemos frente a cámara y eso es lo que sí porque ya también es y nosotros si le dimos a ella que salga mira la eva lo digo como ya salía yo por eso la miran ayer a la compren a la compren a ella la pena que la marca siempre nos deja pena uno de pobre tiene siempre pena porque hay muchas personas que a uno lo critican pero como varias gente dice dijo no le pongas cuidado y aparte de esto que ediciones mendoza es una labor social o sea no son vídeos como por estar molestando nada como cosas que se miran la verdad es una ayuda social la que no es por andar ahí molestando exactamente mis amigos recuerden si usted quiere donar también para yesenia se puede comunicar al 504 32 34 92 43 va en esos que dona ahí para don pablito para doña eva y quieren donar para yesenia ahí está la información frente a cámaras haremos las entregas saludos cordiales mi gente con esto me despido y regreso en una nueva ocasión